En las ecuaciones de causa y efecto, cuando desaparece la causa, significa que desaparece el efecto. Desaparecerá Daesh de la región, pero no desaparecerá como consecuencia de ello la presencia de las fuerzas estadounidenses de las mismas, y esto significa que su presencia no estaba vinculada al combate contra Daesh. De hecho, las páginas de los periódicos estadounidenses se han acelerado a revelar los planes relacionados con la intención de Washington de quedarse y mantener su presencia militar en Siria. Después de lo revelado por la revista Foreign Policy hace unas semanas, que habla del temor del Pentágono de que el área geográfica que se extiende entre la ciudad de Al-Raqqa y la frontera iraquí se convierta en una zona prohibida a la luz de la intensa presencia de Rusia, Siria y Hezbollah. Notamos que The Washington Post señala que las fuerzas estadounidenses después de la derrota casi inminente de Daesh perderá el pretexto legal para permanecer en el territorio sirio. Un dilema que surgirá especialmente después de que el ejército sirio recupere el control de las áreas que estaban bajo el control de Daesh, siendo esto una garantía para la permanencia del presidente sirio, Bashar al-Azhar, políticamente y también sería una victoria para Irán. En un intento por evitar este escenario, funcionarios estadounidenses plantean, según el artículo, mantener las tropas estadounidenses en las áreas bajo el control de las fuerzas de Siria Democrática en el norte de Siria, ya que el apoyo de la FDS sería una carta para presionar al gobierno sirio durante las negociaciones en Ginebra. Eso lo dijo públicamente el secretario de Defensa estadounidense James Mattis, de que las fuerzas de su país no se retirarían del territorio sirio antes de que finalice el proceso de Ginebra y se llegue a un arreglo en Siria. Rusia está consciente de las intenciones de Estados Unidos y el presidente del Comité de la Duma rusa para los asuntos de defensa lo dijo de manera simple y franca. Si queremos describir las intenciones estadounidenses con un lenguaje fácil y comprensible, decidimos que no es más que insolencia de alto calibre y ellos con eso, o sea los estadounidenses, se adjudican la personalidad del dueño de casa.